Saludos Bostonianos, anoche entonces nuestro primer jueguito contra los Yankees en Nueva York, este 2020. Jordan Montgomery que viene de la Tom y John, mire empezó, empezó muy bien. De ahí no me estaba gustando la cosa, pero mira para allá, rapidito en la tercera entrada. Michael Chavis, ya usted sabe, puso a gozar a los Bostonianos. Oye, como palillito habrá transmitido ese jorrón de Michael Chavis, ¿verdad? Será el primero que se va a jugar de esa manera. ¡Vámonos! Y sale, viejero. Michael Chavis, señores, le dio, como decimos por ahí, la madre. Falte alta del tercero, no se toquen las manos, no te toquen las manos, no abrace a nadie, saluda de lejos. Vamos a hacer las cosas bien, exacto. Bueno, pues ya saben, palillito gozando rapidito. Bradley se ponchó, pero yo creo que esa alegría de palillito no va a durar mucho, porque cuando vio este doble play, yo estoy seguro que él todavía no sabe ni cómo este doble play pasó. Y ahí viene Mr. George. Ponen la cosa interesante en la tercera entrada. Jorrón de dos carreras, el juez habló, y a diantre. Usted sabe que este parque, que es una cajita de pollo, yo le digo a Gary Sánchez, pues, ¿qué va a hacer? Ni Spiderman cogía esa. Yo creo que ya se le acabó la felicidad, palillito, definitivamente. No se ríen más, palillito. Y sigue la cosa difícil, Montgomery parecía un sayón. Un sayón. Y llegó la famosa cuarta entrada. Llegó la famosa cuarta entrada. Palillito no le gusta mucho la cuarta entrada, estoy seguro. Y allí Urchela, a la calle, en la cajita de fósforo. ¿Cómo habrá palillito nadado ese jorrón también? Bueno, vamos para la parte baja del cuarto episodio y a rogar. De verdad, usted sabe que yo soy bostoniano y todo, pero no puedo ver a Ryan Weber en una cuarta entrada. Es verdad que la parte baja del line, no, el equipo en el bullpen, pues, está con sus problemas, pero... Ay... Ay, Dios mío, o sea, no puede pichar la cuarta. Si no hay más pitcher, pues, entonces busquen a alguien de allá, del roster alterno. Él no puede pichar más de tres. No tira muy duro, te quedas atrás y no hay prisa, pues... Caramba sea, Dios. Se le acabó la felicidad a Palillito. Ay, Brent Gardner con 64 años de edad, todavía la puede meter al segundo piso. Especialmente contra los medias rojas de Boston. Es un holofamer contra los medias rojas de Boston. Ay, señor. Nada, señores. Cinco carreras por una. Perdieron mis bostonianos contra el equipo de los Yankee Nueva York. Mi esposa contenta y yo sufriendo. Y todos los otros. banos contra eladoundo. en este hecho.